En las fiestas patrias, todos celebraremos el gran homenaje al señor de Cachuy. En el mercado productores de Santa Anita, sábado 27, 27 de julio. Desde las 11 de la mañana, llega la única, la más grande e incompatible. ¡A quién la quiero gritar! ¡Qué testigo! ¡La internacional! ¡Ay, de Raimoso! ¡A sus casas! ¡Los hermanos Aibar! ¡Para qué quisiera casarme con una... ¡Misterio de Okobamba! ¡Y decirte qué, te quiero yo a ti! ¡Los temerarios de Guarochirí! ¡Debo ser un idiota que llora! ¡Los soneritos de Guarochirí! ¡Los cristales de Guarochirí! ¡Corazón, corazón! ¡Sentimiento banca! ¡Con su estilo A-G! ¡Habrá mi gran setarde deportiva! ¡La fecha de platos típicos! ¡Es más tan cómoda! ¡Sábado 27! ¡27 de julio! ¡En el Mercado Productores de Santa Anita! ¡Desde las 11 de la mañana! ¡Esperamos!